Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Liliana Marín. Para mí es un placer poder estar de nuevo aquí con ustedes en una más de nuestras cápsulas donde ustedes van a conocer toda la amplia gama de productos que tiene Laboratorios Biobel. Vamos a dejar unos minutitos a que se conecten para poder platicar. Entonces vamos a esperar unos momentitos mientras les voy a ir diciendo de qué va a tratar esta cápsula. Esta cápsula se llama Potencializa la belleza de tu rostro. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de todas las ampolletas que tenemos aquí en Laboratorios Biobel. Entonces vamos a hacer, como les menciono, una pausa para esperar a que se conecten más personas vamos a hablar de todas las ampolletas que tenemos. Primeramente, estoy ahorita sin el equipo de bioseguridad porque me voy a aplicar una ampolleta. Les voy a platicar de las ampolletas que podemos aplicarnos en casa y posteriormente voy a empezar a aplicarle a mi clienta una ampolleta. Saludos a todos los que se están conectando. Hoy me está ayudando Mariana. Aquí me va a ayudar muchísimo a todas las preguntas que ustedes tengan. Y saludos. Sí. Saludos a Samuel Ayala y a Nesca. Hola, Samuel. ¿Cómo estás? Y también a Nesca. Saludos. Muchísimas gracias por conectarse. Saludos desde Chetumal. Saludos hasta Chetumal. Muchísimas gracias por conectarse. Qué gusto tenerlos por aquí. Les platico para los que se están conectando recientemente y que no nos conocen. Pues Laboratorios Biobel es una empresa 100% mexicana que llevamos más de 40 años ya posicionados como una empresa de alta cosmética profesional. Estamos apoyados en tecnología europea con todos los principios activos que están a la vanguardia. Tenemos tratamientos para todo tipo de piel y también tratamientos corporales. Tenemos una línea de importación que es DU que viene de España. Es una línea también excelente con principios activos de última generación. Y precisamente hoy estaremos hablando de ampolletas tanto de nuestra línea Biobel como de nuestra línea DU. Así que, pues sin más preámbulos, vamos a empezar a explicarles qué es una ampolleta. Pues una ampolleta es un producto de una solución acuosa que contiene el mayor porcentaje de principios activos. Esta ampolleta es de única aplicación. No es para que se esté aplicando una vez abierta, ya que cuando la abrimos, pues pierde las propiedades por el que entra el oxígeno. Así que es una ampolleta individual siempre por tratamiento. ¿Qué ampolletas puedo yo recomendarle a mis clientes en casa? Pues dentro de la línea de Biobel tenemos una ampolleta excelente que es una ampolleta de colágeno. Esta ampolleta, pues obviamente tiene colágeno hidrolizado. Es una ampolleta que nos ayuda mucho a aportar y a reforzar las fibras colágenas, a tener una muy buena hidratación en la piel. Y la podemos aplicar en casa como lo voy a hacer yo ahora en este momento. Vamos a aplicarla. Yo ya tengo previamente limpio mi rostro, tonificado, ya hice una exfoliación. Entonces la voy a ir aplicando. Es una ampolleta que tiene 2 mililitros, viene en caja. Primeramente la estoy aplicando en el rostro. Siempre va a ser con movimientos ascendentes. Mira como la vamos aplicando en el rostro. Es una ampolleta rápidamente de fácil absorción. Como les digo, aporta colágeno, nos hidrata a profundidad. La vamos aplicando con movimientos ascendentes, también en frontal, maceteros, hacia arriba. Aprovecho también para hacerlo un poco en cuello. Ahorita como traigo el uniforme lo no voy a hacer en escote, pero sí me alcanza para escote. Barro hacia arriba, barro y hago incluso unas ventosas para rápidamente hacer un poquito de activación. Y termino la aplicación. Otra ampolleta que tú puedes aplicar y que también te da un resultado efecto flash es la ampolleta bioflash. Es una ampolleta que contiene goma xantan y que me va a ayudar a un efecto lifting. Voy a hacer lisajes y sostengo cuando aplico esa ampolleta de bioflash porque el efecto que va a hacer es que me va a durar el maquillaje todo el día. Esta es únicamente para cuando tenemos eventos importantes, excelente para las personas que maquillan, que van a tener un evento, se las puedes ofrecer a tus clientas para que se las apliquen antes de su maquillaje. Y van a estar radiantes, las van a aplicar con masajes ascendentes. Y esto va a hacer que se disminuyan las líneas de expresión, se fije perfectamente bien el maquillaje y va a ser totalmente lifting. Pues ya está, apliqué perfectamente la ampolleta, siento la piel bastante hidratada. Es una sensación muy fresca, muy rica, con una gran aportación de colágeno a la piel. Voy a ponerme ahora sí mis lentes, mientras voy saludando, si me dices quién está saludando o quién anda por ahí. Sí, manda saludos Luz Valdés. Hola Luz, ¿cómo estás? También desde Cancún, mandan saludos. Cancún, saludos. Desde San Luis Potosí también. Saludos a San Luis Potosí, saludos a Rocío de San Luis Potosí, que anda por ahí seguro. Sí, Lourdes Mena, de Playa del Carmen. Lourdes Mena, saludos a ese bello y hermoso lugar, Playa del Carmen. Desde Culiacán también, Judit Pérez. Saludos Judit, hasta Culiacán, qué gusto. Juliet Reyes dice buenos días, saludos desde Matehuala, San Luis Potosí. Saludos hasta Matehuala, San Luis Potosí, saludos, gracias por conectarse. Una persona pregunta sobre los precios de las ampolletas Flash. Ok, si gustas, nos puedes mandar inbox para que te mandemos toda la información acerca de nuestros productos. Con gusto te podemos atender. Cualquier duda acerca de los productos, de los precios, ponos un mensajito inbox e inmediatamente te estaremos respondiendo. Samuel Ayala también dice que qué ampolletas podría utilizar una clienta en estos tiempos de encierro como tratamiento. Perfecto, justamente Samuel, ahorita vamos a hablar de todas las ampolletas que pueden usar. Una, esta de colágeno, es excelente, se la pueden aplicar una vez por semana. Viene en una caja con cinco ampolletas de dos mililitros y perfectamente puede ir una vez a la semana. También tenemos ampolletas de nuestra línea de importación DU que las pueden aplicar en casa, como es el caso de Yaluramine Plus, que es una ampolleta que contiene glicosaminoglicanos, así que una excelente aportación de GAX a nuestra piel que nos va a ayudar muchísimo a fortalecer la matriz extracelular. También pueden usar las ampolletas Hidrolif, igualmente contiene glicosaminoglicanos y lo que va a hacer es estimularnos también la producción de colágeno, así que son excelentes opciones para aplicarse en casa. Estas ampolletas que yo les menciono, tanto la Yaluramine como la Hidrolif, vienen en caja con 24 ampolletas, así que imagínense, es extraordinaria para que las puedan aplicar en casa o en tratamientos dentro de su cabina. Ahora, también estas ampolletas, también tenemos las ampolletas Tensofast, que son como las Bioflash de Biobel, igual las Tensofast van a hacer un efecto tensor, contienen Tencine y Goma Xantan, que igual aplicándola con masajes de levantamiento, van a hacer un efecto lifting, así que son ampolletas idóneas para que se las puedan aplicar en casa. Y ahora vamos a hablar de todas las ampolletas que podemos aplicar en nuestras cabinas. Como verán, ya me puse todos los implementos de seguridad, mi cubrebocas, mis guantes y mi careta, porque ahora voy a trabajar con mi clienta. A ella yo ya le hice una limpieza, hice una exfoliación, sí, entonces ya la piel quedó lista. Recordemos lo que mencioné hace unos momentos. Una ampolleta es un producto en una solución acuosa que contiene el mayor porcentaje de concentración en activos. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que no te puede faltar en tu cabina, porque precisamente contiene los activos con los que vamos a aportar toda esa riqueza al tratamiento. Tu clienta tiene una necesidad y viene a lo mejor porque quiere disimular las líneas de expresión, porque quiere ayudar a su piel a que no tenga tantas hiperpigmentaciones. Entonces por eso es el extra y es el plus que tú le vas a dar en tus tratamientos de cabina. Cuando nosotros recomendamos apoyo en casa, recomendamos la crema limpiadora, la loción tonificante, su crema protector en el día, su crema nutritiva y restauradora por la noche. Pero cuando vienen a cabina, como dice este tratamiento, potencializan la belleza del rostro. Es decir, vamos a potencializar el tratamiento. Es el núcleo del tratamiento, la ampolleta. Todas las ampolletas pueden ser tópicas o pueden ser también ionizables. Entonces a mí me gusta mucho aplicarlas de manera tópica. Cuando tú aplicas una ampolleta de manera tópica, vas a tener ese contacto con tu cliente, ese apapacho. Es cuando puedes brindar también un buen masaje. Por supuesto que lo puedes hacer con geles y serums, que hablaremos en otra cápsula de los productos que tenemos. Pero es importante este primer contacto que yo tengo con ella en cuanto al masaje. Obviamente cuando yo hago esa limpieza, ese arrastre, ya tuve obviamente el primer encuentro con ella. Pero a la hora que yo hago el masaje para la ampolleta, para penetrar, es cuando ella siente ya ese apapacho extra que no se lo da ella misma en casa. Y justo está entendiendo ella el núcleo porque yo debo de explicarle qué tipo de ampolleta estoy aplicando y sobre todo qué es lo que me va a aportar. O sea, tuve un accidente con mi guante, entonces voy a... Fili Miramontes pregunta que si todas las ampolletas son tópicas. Todas las ampolletas son tópicas, todas. Y también puedes ionizar algunas de las ampolletas que te voy a explicar más adelante. Pero sí, las ampolletas son tópicas. Y las puedes utilizar también con aparatología. En el caso del día de hoy, yo voy a aplicar una ampolleta que se llama Elastin Plus. Esta ampolleta de Elastin Plus es para que la apliques únicamente de manera tópica. Esta ampolleta no es para que la utilices a manera de ionizar. Todas las ampolletas de Biobel puedes ionizarlas en polo negativo. Todas las ampolletas excepto el Elastin Plus que no tiene ninguna carga. La única ampolleta de Biobel que tú la vas a poder ionizar en carga positiva va a ser la de sincrustante. De ahí en fuera todas van a ser en polo negativo. Ahora, ¿puedes utilizar aparatologías con ellas? Sí, sí lo puedes hacer. Pero recuerda que vienen en un envase color ámbar. Entonces tú necesitas, si vas a utilizar una aparatología como por ejemplo una radiofrecuencia, necesitamos aplicarla en un gel que conduzca, que sea conductor, para que no se degraden los principios activos. Así que perfectamente lo puedes utilizar. Pero yo decía, si ese es un momento de apapacho en que puedes darle un buen masaje de penetración, qué mejor, ya hiciste permeable la piel. La piel ya está lista para los principios activos. Qué mejor que hacerlo de manera tópica ahora mismo como lo vamos a hacer. Lucy Parra también pregunta que, ¿qué ampolletas recomiendas para tratar la área de nasogenianos? Para los surcos nasogenianos yo te recomiendo sin duda Bioactive Anti-Age, que ahorita te voy a decir por qué. Vamos a aplicar esta ampolleta que previamente yo ya la puse en mi contenedor. Entonces la vamos a ir aplicando en cuello. Es una ampolleta que viene de muy buen tamaño, de 10 mililitros. Vamos a aplicarla y vamos a empezar a hacer masajes de penetración. Muy suaves, de manera circular, para que penetre perfectamente. Esta es una ampolleta que viene un poco pegajosita, entonces te da mucho para que puedas hacer una muy buena irrigación. Hacemos ventosas, te da muy buen, viene de buen tamaño para que puedas hacer varias manipulaciones. Ahora nos vamos al área de ojos. Muy suave. Sigo deslizando. Puedes hacer ochos. Esta ampolleta de Lastin Plus tiene colágeno hidrolizado, elastina hidrolizada. Me va a ayudar muchísimo a estimular el fibroblasto. Esto va a ser excelente aportación de colágeno también. Vuelvo a aplicar. Mandan saludos desde Michoacán, Rosalba Peregrino. Saludos, Rosalba Peregrino, hasta Michoacán. Hermosa tierra. Amparo Berrones pregunta que dónde se consiguen esos guantes azules. Ay, Amparo, estos guantes los puedes conseguir en, pues, todos donde venden material de sábanas desechables y todo esto, ahí los puedes conseguir. Son muy cómodos. Y sobre todo vienen así en buen tamaño para que uno pueda perfectamente manipular, ya que, pues, ahora los debemos de usar en todo momento, sobre todo cuando hacemos tratamientos. Beatriz Gigante pregunta que cuando se aplica la ampolleta con aparato o manual, ¿tiene el mismo efecto de penetración? Si tú hiciste una buena exfoliación, sí. Recuerda que aquí lo importante es hacer la piel permeable. La ampolleta por sí ya tiene esa alta concentración de activos. Entonces, si tú hiciste una buena exfoliación, ¿tenemos una piel permeable? Por supuesto que sí. Rosy Barba pregunta que... Luego me comunico con Norma, me interesan las ampolletas que estás usando. Claro que sí, esta ampolleta de verdad que es excelente. Toda la línea de Lasting Plus es un comodín en cabina, ¿eh? Porque de verdad deja la piel luminosa. Tiene una aportación también de ácido láctico que me va a ayudar mucho a la renovación de las células. Y como te digo, este es el momento en que puedes apapachar. Puedes hacer también algunos pinzamientos para crear un buen riego sanguíneo. Puedes hacer un poquito de tecleteo para activar esa piel. Liliana Vega pregunta que ¿cuál es el costo de las ampolletas? Hola Liliana, si gustas nos puedes escribir por favor inbox para que te den todas esas respuestas. Y ahorita vamos a seguir platicando de las ampolletas. Estoy terminando de penetrarla. Esta tiene una sensación como pegajosita. Así que perfectamente quedó penetrada mi ampolleta. Y mi piel está lista para una buena mascarilla. Vean que esa mascarilla que es lo que me va a ayudar a contener esos principios activos. Esa concentración de principios activos los va a contener, los va a empujar y va a causar en el exterior de mi piel una lozanía espectacular. ¿Qué tipo de ampolletas tenemos? Bueno, pues tenemos muchísimas ampolletas en nuestra línea de Biobel como ampolletas Sensitive, ideal para la piel sensible. Esta ampolleta de Sensitive, imagínense, contiene aceite de manzanilla, contiene camellia japónica, que es un principio activo que proviene de una flor del Japón. Por eso las japonesas tienen esa piel tan radiante que parece de porcelana. Estas ampolletas son sedantes, calmantes, desensibilizantes, descongestivas. Nos sirven para pieles muy deshidratadas y que han sido tan deshidratadas que manifiestan una alteración como rosácea, cuperosis, todo este tipo de alteraciones con esta ampolleta Sensitive les va a venir de maravilla. También tenemos otra que es Naturalia, que es excelente para pieles grasas y ceborreicas, contiene jalea real, propolis, que me ayuda mucho a que no haya una proliferación bacteriana. Al tener jalea real, imagínense lo hidratante que es, ya que es un principio activo milenario. También tenemos ampolletas de Vitadermol, que estas ampolletas son para pieles deshidratadas, ya que contienen ácido hialurónico. Ese principio activo que todo mundo anda buscando, también contiene colágeno. Recuerden que el colágeno y el ácido hialurónico son muy importantes para nuestra matriz extracelular. Así que esta ampolleta idónea para prevenir una deshidratación. Y una vez que la piel está deshidratada, en ese momento aplicarla y van a tener una losanía extraordinaria. Estas ampolletas que les platiqué, Vitadermol y Naturalia, vienen en caja de 10 ampolletas con 10 mililitros. La ampolleta Sensitive es caja con 10 ampolletas de 5 mililitros. Y tenemos también las ampolletas de suero marino, que entre sus principios activos tienen extractos de algas marinas, también muy hidratantes. Son ampolletas que vienen también en caja con 10 de 10 mililitros también. Entonces estas también nos sirven mucho para hidratar, para aportar muchísimo, para evitar una deshidratación. Y sobre todo me ayuda mucho en pieles jóvenes. Son ampolletas, muchas veces me dicen, y bueno, para una piel joven, ¿qué podríamos aplicar? Estas ampolletas les van de maravilla. Previenen justamente esa deshidratación, esa pérdida de agua transepidérmica. También tenemos las ampolletas de Lasting Plus, que las propiedades ya se los mencioné en lo que las estaba aplicando. Son ampolletas muy rendidoras, ampolletas que no deben de faltar en tu cabina, ya que puedes aplicarla en pieles a partir de los 25 años. Entonces, recuerda que a partir de los 25 años ya no tenemos la misma producción de colágeno y de elastina. Entonces, estas ampolletas son imperdibles en tu cabina. ¿Tenemos preguntas? Sí, Rosalba Peregrino pregunta, dice, la ampolleta desincrustante, por favor, quiero utilizarlas, pero no sé cómo. Ok, ahorita vamos a hablar de esas ampolletas desincrustantes. Mira, las ampolletas desincrustantes son especialmente para acné. Las aplicamos porque lo que hacen, ¿cuál es el efecto? Va a saponificar la grasa. Tiene concentración de alta, perdón, tiene cloruro de sodio que me va a ayudar justamente a aflojar y a saponificar esa grasa. Las utilizamos cuando hacemos una extracción profunda y vemos que todavía quedan secuelas o queda muy asfixiada la piel. La voy a poner, la voy a aplicar, la voy a dejar, es antes de mi mascarilla, y le voy a pedir a mi cliente que venga dentro de 4 o 5 días. ¿Por qué es en ese momento cuando voy a ver el efecto de esa ampolleta? No son efecto inmediato, es cuando tú tienes la seguridad de que tu clienta va a venir justo dentro de esos 5 días para poder yo empezar a sacar toda esa grasita que quedó ocluida en el facial anterior. Bertita Mariscal García pregunta, ¿qué se utiliza toda la ampolleta? Siempre. Todas las ampolletas deben servir para una sola aplicación, porque recuerda que una vez que la abrimos al contacto con el oxígeno, pierden sus propiedades. Así que siempre va una ampolleta por tratamiento. Tú debes siempre de costearla, justamente en los costos que tú le des a tu cliente, ya debe de incluir su ampolleta, porque si no, pierden sus propiedades. Si pierdes tú y pierde a tu cliente, entonces qué mejor que lo aproveche en su totalidad. Puedes dar excelentes masajes de levantamiento, lifting, principalmente de penetración. Entonces sí, se utiliza toda la ampolleta. Sigo con la descripción de las ampolletas. Tenemos también para pieles maduras, como mencionabas, Samuel, estoy ahorita, justo voy a contestar también a tu pregunta, o no me acuerdo quién preguntaba. Para una piel muy madura, utilizaría la ampolleta desvanecedora de arrugas de nuestra línea Bioactive Anti-Age. ¿Por qué? Porque contiene células madre de manzana y de naranja. Son ampolletas que hacen un efecto relleno. Me van a ayudar muchísimo a reestructurar perfectamente las capas de la piel, a reforzar colágeno, a reforzar elastina. Y las células madre me van a ayudar a hacer una muy buena renovación celular. También tenemos ampolletas antipolución de ginseng, que también tienen colágeno hidrolizada. Me ayudan mucho porque tienen raíz de maral. Me ayudan también a descongestionar. Son antipolución, antirradicalarias, así que son excelentes para personas que se desvelan mucho, que fuman, que están expuestos constantemente a la contaminación ambiental. Y estas ampolletas son extraordinarias. Son complemento, inclusive, de nuestro tratamiento antipolución con velos de ginkgo biloba. Así que esta combinación de los velos con las ampolletas de ginseng son maravillosos. Los vamos a ver en un tratamiento futuro, en otra cápsula. Tenemos también ampolletas lifting, que son excelentes para el contorno de ojos. Ya que también me ayudan a acelerar esa renovación celular, a hacer más elástica la piel que es tan sensible de los ojos. Pero no solamente me sirve para contorno de ojos. Perfectamente me sirve para todo el rostro, ya que como su nombre lo dicen, son lifting. Así que tienen un efecto tensor. Tenemos ampolletas, como ya les mencioné, de nuestra línea de importación, DU, que son hidralift, tensofast, tenemos las yaluramine plus, tenemos también estas ampolletas que son de DU, de verdad vienen también con una concentración de activos muy importantes, como ya les mencioné. Glicos aminoglicanos, colágeno, entonces de verdad son imperdibles en cabina, nos van a ayudar a hacer un tratamiento de calidad, a que nuestra clienta desde la primera aplicación ya vea una diferencia en su rostro. Tenemos ampolletas también corporales. Esas también son muy importantes cuando nosotros hacemos un tratamiento. No solamente utilizar la crema reductiva y hacer un masaje. Es importante también tener esa concentración de activos, porque la mayoría de los tratamientos corporales, como los son reductivos o de celulitis, lo que queremos es tener el adipocito a raya. Nos ayudan a mantenerlo delgado, a mantenerlo degradado. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, concentración de principios activos en esa zona. Para las ampolletas corporales tenemos nuestras ampolletas BioCell, que son especiales para celulitis, pero lo puedes utilizar en todo cúmulo graso, ya que drena toxinas. Entonces drena grasa y nos ayuda mucho a la grasa y a las toxinas. Entonces te puede servir en celulitis, pero también te puede servir en un reductivo. Contienen fucus, contienen cafeína, así que son extraordinarios para ese tipo de tratamiento. También en reductivos te recomiendo nuestra ampolleta BioFirmin Algae, que también tiene extracto de fucus, pero además es muy reafirmante. La BioCell me va a ayudar a mantener el panículo adiposo delgado y además a reafirmar. Así que tiene una muy buena concentración de algas y te puede servir muchísimo en tus tratamientos reductivos reafirmantes. La BioCell la puedes utilizar para que te ayude a drenar toxinas, a drenar grasas y esta es como más reductiva. La otra es más reafirmante, aunque las dos nos ayudan a mantener a raya el adipocito. También tenemos ampolletas Vitanova, que son especiales para cuando queremos prevenir estrías o atenuarlas. Pero como son unas ampolletas que me ayudan a estimular la respiración celular, también las puedes usar en el rostro. También te pueden ayudar a dar muchísima lozanía y a fortalecer las fibras colágenas y elásticas y esto te va a causar mayor firmeza. Así que las puedes utilizar en tratamiento de estrías, pero ¿por qué no? te puede ayudar muchísimo a oxigenar el rostro. Tenemos ampolletas de esterosene, que esas las podemos usar para reafirmar. Son altamente reafirmantes, ya que fueron diseñadas para reafirmar los senos. Entonces, como bien dice el eslogan, si reafirma los senos, pues ¿qué no reafirmará más? Entonces, nos ayuda a reafirmar el rostro, cuello, escote y también el área de senos. Así que son ampolletas que complementan perfecto nuestros tratamientos. Recuerden que la ampolleta es el núcleo de mi tratamiento. Es donde voy a obtener la mayor concentración de principios activos para dirigirme a la necesidad que tiene mi cliente. Así que no te puedes perder el aplicar una ampolleta dentro de tu protocolo. ¿Tenemos más preguntas? Sí, Lucero Baez pregunta que cada cuándo se recomienda la desincrustante. Dependiendo, Lucero, las ampolletas desincrustantes, si tú tienes muchos comedones que están demasiado queratinizados, lo puedes hacer una vez a la semana o una vez cada 15 días. Aproximadamente es una vez cada 15 días. Pero dependiendo cómo esté la piel de tu cliente. Si está demasiado asfixiada y sobre todo que tiene mucho comedón cerrado, pues sí la puedes ir aplicando. Recordemos que cuando tenemos un tratamiento de acné lo hacemos una vez por semana. Entonces ahí tú vas valorando. De hecho, la próxima semana los quiero invitar porque vamos a tener un en vivo justamente que vamos a hablar de acné. Vamos a hacer sinergia con la empresa Bésica. Y vamos a hablar de acné. Vamos a hacer un tratamiento en vivo en acné para que ustedes vean que con una línea excelente como lo es Botanics y con la sinergia de la paratología de Bésica vamos a poder hacer un excelente tratamiento. Y ahí vamos a hablar de los tipos de acné y de qué podemos aplicar en cada caso. No se lo pierdan. Martes 6 de la tarde ya tienen una cita con nosotros. Igual, si quedara alguna duda sobre principios activos de cada ampolleta, número 1, tenemos nuestra página www.biobel.mx donde viene la descripción de los productos y de los principios activos. Y 2, mañana estaré de nuevo con ustedes a las 11 de la mañana contestando todas sus dudas para poderles dar solución y pues que conozcan obviamente más la línea Biobel. ¿Hay más preguntas? Sí. Maite Salgado dice que después de la ampolleta se puede poner mascarilla. Por supuesto, hermosa. Ahorita lo que nos concentramos en estas cápsulas es aplicar un producto. Yo ya previamente limpié mi piel, tonifiqué, exfolié y apliqué mi ampolleta. La apliqué con masajes de penetración. ¿Qué sigue? Puedo aplicar un gel para hacer otro tipo de masaje, que ese lo veremos en otra cápsula. Y puedo aplicar después la mascarilla y sellamos nuestro tratamiento normal con su crema de salida y su protector solar en el caso de que sea de día. Así que sí, justamente después de la ampolleta viene la mascarilla. Rocío Ordóñez dice que ¿cuál es la que se usa para estrías? La Vitanova es la ampolleta que se usa para estrías. Tenemos un tratamiento Vitanova que va con las ampolletas Vitanova y también la crema Vitanova que nos va a ayudar muchísimo a ese tratamiento. Guadalupe Osorio pregunta ¿Elastin Plus para qué tipo de piel es recomendable? Hola Guadalupe Osorio, hola muchísimo gusto, gracias por conectarte con nosotros. Y esta ampolleta la puedes utilizar a partir de los 25 años para todo tipo de piel. Todo tipo de piel que necesite, que tenga flacidez, te va a ayudar muchísimo. Para prevenir la flacidez y hacer una aportación de colágeno, recuerda que cuando aportamos colágeno también hacemos una muy buena hidratación, entonces te puede servir para todo tipo de piel. Biobel León dice, excelente capacitación, saludos de distribuidora León. Hola, un besote a León, las quiero. Muchísimas gracias por seguirnos y pues aquí estamos ahora sí que a sus órdenes haciendo estas cápsulas esperando que les sirvan muchísimo. De verdad que ha sido un placer y yo les agradezco, les mando muchísimos saludos. Síganos por favor el día de mañana a las 11 de la mañana estaremos en preguntas y respuestas. El día lunes tendremos otra cápsula que va a ser a las 7 de la noche, va a ser transmitida. Vamos a hablar acerca de los geles y los serums que tenemos en Biobel. ¿Por qué y para qué? Entonces nos van a servir muchísimo esta información. El martes estaremos contestando sus dudas acerca de geles y serums a las 11 de la mañana. Y por la noche tenemos una cita. Haremos el tratamiento de acné en sinergia con la empresa Bésica. Así que no se pierdan nuestros tratamientos, inviten a más gente, denle like a nuestra página de Facebook. De verdad que nosotros estamos muy comprometidos con las capacitaciones y sobre todo que conozcan la maravilla que Laboratorios Biobel les ofrece. Así que de verdad para mí ha sido un gusto. Soy Liliana Marín, pertenezco al equipo técnico de capacitación. Y recuerda, seguimos trabajando para apasionarte por Biobel. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!